¡Buenos días a todos y bienvenidos a Farming Simulator 17, capítulo 20! Y volvemos a estar por aquí, por nuestra granja, por nuestras tierras, por nuestras queridas y bonitas tierras. Hoy domingo, lo estoy grabando en domingo, esto lo veréis en martes, porque volveremos con lo que viene siendo el horario. Que ha ido muy bien, fue muy bien, muy bien el tiempo que estuvo en marcha. Si os acordáis, fue antes de las vacaciones de Navidad, antes del trabajo ese temporal que tuve. Y la verdad es que me sentó muy bien, sentó muy bien al canal, lo sentó muy bien a vosotros. Sienta como unas bases, ¿sabes? Como una base firme donde cada uno puede recordarlo, ¿no? Y decir, vale, pues hoy me parece que tocaba Farming, así que hoy voy a estar atento a YouTube. No, quiero decir, puede estar bien a quien le sirva bien y a quien no, pues está ahí, no molesta a nadie, ¿no? Es un horario que va muy bien y la verdad es que va a servir de corazón muy bien. He dicho unas cuantas veces muy bien, cosa que pues también sienta muy bien. Me parece muy bien, me parece muy bien lo que estoy diciendo ahora mismo, así que voy a parar. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Y nada, estoy aquí cosechando colza, es la segunda vez que cosecho colza. Estoy a tope con la colza, madre mía con la colza. Tengo en el almacén, lo podemos ver aquí. Y tú, 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 aquí. Tengo 76.305 litros de colza en lo que viene siendo eso. No me saldrá ahora, ¿verdad? Los silos. En los silos. Correcto. Me ha salido automáticamente. No, no, te ha ayudado yo. No nos cabrá mucho más. Si queréis que sea sincero, eso no lo tenía en cuenta. Siempre podemos comprar un silo. No sé cuánto vale. Vamos a verlo. Vamos a verlo juntos. Si vamos a objetos colocables, aparte de tener... Esto mola. Esto mola. Pues tenemos la pequeña que vale 70.000. No será cara ni nada, ¿sabes? Me cago en la puta. Que te da 5.000 más. Y la otra que te da 100.000 más. Vale, eso es interesante. Esto también es muy interesante, tío. Mola, 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 mola. Pajar. Almacenamiento. Esto al lado de las vacas también puede ir de maravilla. Es que hay cosas aquí que aún no he visto. Y molan un montón, tío. Estoy muy... Estoy pensando muy fuertemente el tema de tanto placas solares como molinos eólicos. Sé que algunos, como Diedrag, ahora que recuerde, me comentasteis que no valía la pena para nada. Pero me apetece ponerlo. Y además nos dará un plus, ¿no? Nos dará mucho menos que en Farming 15. En Farming 15 lo he estado mirando antes. Y por ejemplo, los molinos que ahora nos dan 1.000 euros por hora. Es decir, generan electricidad. Y esta electricidad lo que hacemos es venderla, ¿no? Y lo que nos dan son 1.000 euros a la hora por molino. El molino nos cuesta, como ya veis, 1.200.000. Antes, en el Farming Simulator 15, lo que nos daba un molino era 3.000 a la hora. Así que nos dan un tercio de lo que nos daban hace dos años. O uno, porque este juego ha salido hace menos de un año. Y después tenemos las placas solares, que nos cuestan 125.000. Y nos dan 90 a la hora. Es un poco triste, la verdad. Pero pones un montón, ¿no? Y ahí, pues, aguantas. Claro, aquí empiezas a hacer cálculos. Cárculos, ¿vale? No cálculos. No, no. Estabais equivocados hasta ahora. Son cálculos. Así que no me rayéis. Empezamos a hacer cálculos. Y 125.000. Lo que tardamos en pagar lo que es la placa solar con la propia placa solar. Es decir, tú pagas la placa solar y la colocas. El tiempo que tardas en ganar todo el dinero que habías gastado con esa placa solar. Es mucho. Es mucho tiempo. Es muchísimo. Pero me apetece tenerlo. Me apetece poner placas solares. Me apetece poner molinos, etc. Así que lo vamos a hacer en algún momento. Por ahora también tengo pensado muy fuertemente el tema de las vacas. Así que lo siguiente ya va a ser tema de vacas. Si mirasteis el directo anterior. Es decir, el capítulo 19 que fue en directo el sábado por la mañana. Que hice un pequeño directo. Podéis pasar a verlo si queréis. Estuvo bastante bien. Aunque no tanto. Yo creo que los directos para mí están... Se están yendo a la mierda. Cada vez me aburro. No disfruto tanto como antes haciendo directos. Lo prometo. Es una sensación muy rara. Pero cada vez son más aburridos. Hay más gente diciendo salúdame y ya está. Hay más gente pues... Yendo para que le salude y se va, ¿no? No es como antes que... Había... Siempre están los suscriptores que vienen a hablar y tal. Pero hay muy pocos, tío. Y casi todo es salúdame. Hola, adiós. Y ya está, ¿sabes? Es un poco aburridete la verdad. Y... Antes hago un capítulo. Lo edito y tal. Y ya está, ¿no? Y lo grabo en la soledad absoluta. No sé. Estoy ahí con una guerra interior. Diciendo vale la pena o no vale la pena hacer directos. Pero bueno, dejando este tema aparte. He instalado tres mods que dentro de poco van a formar parte del juego. Me diréis, hijo de puta. Esto nos farmodeando. Y lo sé, lo sé. Os he fallado. Pero me apetecía ya un montón tener estos tres mods. Que dentro de nada, en la siguiente actualización de farming. Que no sé cuándo va a salir. Van a implementar en el juego. Uno es el de estropear campos con la rueda. Con las ruedas, con los vehículos. Si pasas por encima, destrozas la planta. Lo podemos ver así. No pasa nada si pierdo un poquito. Si os fijáis, destrozo el campo. Si os fijáis, lo tengo instalado. Después otro que lo que hace es, si pasas por un campo. Si pasas por tierra, con un vehículo. Las ruedas se ensucian mucho más rápido. Y si pasas por el asfalto. Por asfalto, por hormigón, lo que sea. Ahora, se van limpiando poco a poco. ¿Sabéis? Las ruedas, simplemente. El resto del vehículo se ensucia como siempre. Tarda un poquitín. Se va ensuciando poco a poco. Y ya está. Muy bonito. La verdad es que me gusta mucho este mod. Aparte de que, creo. Que han implementado también que se levante como un poco de barro de las ruedas. No sé si se ve mucho. Se ve más en los tractores. En la cosechadora. Porque como la cosechadora va muy lenta. Joder, me ha costado, eh. Cosechadora. Joder, pues se nota un poquito, pues que, 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 bueno. Se nota que no se ve mucho. No sé si me entiendo. Bueno, total. Entonces, eso. Y después, el último. Que es el de las ruedas. Que se mueven mucho más dentro de los campos. Ahí como si estuviesen, pues, por terreno un poco... Chungo, ¿no? Por decirlo así. No se nota mucho con la cosechadora. Porque va lenta. Pero ahora, cuando, cuando vengamos con el... Con el volquete y el tractor. Pues vamos a ver que se mueve mucho más el tractor y tal. Seguro que lo habéis visto en canal de Noets. En el canal de Juan Antonio, Talanquero, Noets. Todos estos que suben farming. Ya tienen este mod instalado de serie. Así que... Cuidado. Espera. Lo siento. Y... Y eso. También lo que haces con las ruedas es estropear un poco. Si os fijáis. Estoy quitando las flores. Estropeas también parte de la hierba. Que vuelve a crecer. Así que no hay ningún problema. No se quita la hierba. Pero sí que quita las flores que hay en la hierba. No sé. Es un detallito así de pureza. Así que nada. Ya digo. En principio estos tres mods. Que son los For Real Module. O algo así se llaman. Estarán dentro de muy poco. Implementados en el juego. Y he dicho. ¿Sabes qué? Voy a instalármelo. Que me apetece un montón tener estos tres mods. Y lo he hecho. Sin más. Sin rencor. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Pasa algo? Ahora me están apuntando con un francotirador por hacer esto. No sé qué estoy diciendo. Estoy un poco. Estoy contento, coño. Es domingo. Estoy disfrutando. Bueno, es domingo, ¿no? Está a punto de terminar el domingo. Mañana ya es lunes. Madre mía. Pero bueno. Para vosotros será martes por la tarde. O cualquier otro día cuando veáis esto. Así que bienvenido a Internauta del Futuro. Bueno, todos sois del futuro. Porque estoy grabando esto en el pasado. Así que bienvenidos a Internautas del Futuro. Y nada. Hace un día horrible. Horrible. En teoría. Lo veis arriba a la derecha. Que pone que hace sol y nubes. Pero yo solo veo nubes, ¿sabes? No veo ni un poquito de sol. La verdad es que... Lo que es el tiempo aquí no está... No está muy bien estudiado. Los meteorólogos no lo hacen muy bien su trabajo. Pero bueno. Y me he fijado que cuando hace... Cuando hace este tiempo de nubes, básicamente. No llueve ni nada. Se mueven mucho más las plantas, tío. Pero una barbaridad más, ¿eh? Y los árboles y todo el rollo. Se nota muchísimo. Mira cómo se mueven, tío. No sé si lo veréis. Pero es una barbaridad lo que se mueve. Hace un viento de la hostia. No sé si la bandera también se mueve más. No sé si han hecho ese detallito de pureza. Que estaría bastante bien. Pero bueno. Lo que voy a hacer ahora mismo es acabar de llenar lo que es la sembradora. Voy a dejar un trabajador. Vamos a cambiar un poquito. Hay que arar los campos. Si vamos al mapa. Que por cierto he estado viendo esto antes. Cuando estaba creciendo la causa. Tienes que pasar rápido el tiempo. Y he estado viendo. Y todo esto estaba cambiando a tope de velocidad. O sea. Cada cifra se movía, ¿sabes? Era brutalísimo. Ha sido muy bonito ese momento de ver la economía del juego moverse, ¿no? Está bien. No sé. Mola que se vaya actualizando cada poco. Así que lo vamos a llenar en breve. Hay que estar atento porque, como sabéis, la cosechadora se apaga. Y si tú sigues tirando para adelante vas a ir destrozando el campo poco a poco. Así que es mejor estar atento cuando estás a punto de llenar la tolva. Y parar cuanto antes. A ver. Un poco más, un poco más. Ahí vamos. Ahora veréis. Que se va a apagar. Yo tengo pulsado la W para tirar adelante. Se apaga. ¿Veis que sigue tirando hacia adelante? Uy, casi. Y esto me ha pasado un par de veces ya. La costumbre. Vale, ahora lo que vamos a hacer. Porque tenemos el tubo en este lado. Entonces hay que vigilar. Vigila, vigila. Vamos a salir un poco para acá. Para que el volquete quepa bien. Y vamos a cambiarnos. Bueno, por cierto. Vamos a pasar un momento aquí. He estado limpiando esto hace un momento. Pero claro, como he pasado el tiempo rápido. Se ha vuelto a ensuciar una barbaridad. Así que hay que limpiar esto. Ahora lo haremos en un segundete. Y así hacemos un poco más de todo. Pum, pum, pum. Me encanta hacer parkour en este juego. Porque es súper fácil, tío. Bueno, como veis ya tenemos resultado. Tenemos la primera... Vale. Vale. Esto de aquí. Vale. Esto que no me sale el nombre. Vale. Esto. Esto de aquí. El palé. Bueno, la primera lana. No me sale, no me sale, no me sale, no me sale. No me sale y me da mucha rabia. Vale, coño. El primer palé de lana lleno 100%. ¿Qué haría sin mí? Y ya se está llenando el segundo. Si os fijáis aquí, si vamos al menú de lo que serían los animales. Tenemos ya un 46%. Está bastante vacío ya esto. Habrá que llenarlo en breve. Muy breve. Pero bueno, tenemos ya el segundo palé casi al 50%. Así que perfecto. Me alegro un montón que ya empecemos pues a producir lana a cantidades industriales. A ver si tenemos más ovejas. Tenemos dos ovejas más que la última vez que lo vi. La última vez que lo vi teníamos 31 y ahora ya tenemos 33. Así que van naciendo ovejas de puta madre. Es un poco mal implementado yo creo esto de los nacimientos y tal. Porque ni te enteras, tío. Un granjero sabe perfectamente las ovejas que tienen, las que están embarazadas. Tiene que llevar un historial médico con cada oveja. Vigilar bien sus enfermedades, etc. Hay que cuidar mucho más, estás mucho más atento. Pero como esto es un juego y es farming y está hecho por giants pues es lo que hay. Así que ahora sí vamos a irnos un momento aquí. Habrá que cuidar las ovejas. Y dentro de poco pues las vacas también. Habrá que empezar con las vacas. Y los cerdos será lo último. Como es lo nuevo pues quiero estar un poco más preparado tanto económicamente como vehicularmente. ¿Sabes? Con más vehículos, con más maquinaria. Y un poco más de experiencia en el 17. En este juego pues quiero estar un poco más preparado para el tema de cerdos. Que hay un poco más de movida. Y como las vacas ya me conozco casi todo. Lo único que me parece que lo único que han implementado nuevo así es el tema de la reproducción. Y no sé si hay toro la verdad. Pero bueno, el tema de la reproducción y también el tema del agua. Vale, que está en todos los animales. Menos en las gallinas que eso sí que no me ha gustado nada. El tema de que no puedas comprar gallinas no me ha gustado nada. Y el tema de que no tengas que alimentarlas tampoco me ha gustado nada. Podrían haber hecho un detallito de pureza de decir. Vale, pues vamos a hacer que las gallinas se las tenga que alimentar. Y se les tenga que dar agua. Pero vamos a hacer que para alimentar a las ovejas se tenga que comprar pues paquetitos. Paquetitos, yo que sé, de un kilo o dos kilos en la tienda. Paquetes pequeños que puedas coger con la mano. Ya que han implementado esta cosa de pillar objetos con la mano. Pues pillar un saco de uno o dos kilos. O más, diez kilos. De grano para las gallinas. Lo que coman, no sé muy bien lo que comen. Y también pues una pequeña botella de agua para rellenar pues lo que serían las bebederas, ¿no? O como se llaman. Y entonces vienes aquí con el saco, ¿no? Y metes pues el pienso, lo que coman. No sé muy bien qué comen las gallinas. Pero bueno, paja o lo que sea, ¿no? Me encanta a veces estar editando y ver lo imbécil que puedo llegar a ser grabando un capítulo. Aja o lo que sea, ¿no? Tengo excusa porque grabar un capítulo no es solo estar pensando en lo que estás diciendo. Sobre todo si es un gameplay, ¿no? Que tienes que estar pensando en lo que estás jugando. Tienes que estar pensando en no aburrir. Tienes que estar pensando en mil cosas, fijándote en mil cosas. Y es movidito, ¿vale? No es una cosa fácil que con el tiempo pues vas pillando el truco, ¿no? Pero es eso. A veces es que estoy editando y de verdad necesito pausar el vídeo. Conectar el micro y ponerme a insultarme a mí mismo. Es que, ¿cómo van a comer paja las gallinas, tío? Bueno, por vuestra información lo he estado buscando. Me ha costado encontrarlo, me cago en la puta. Un montón de webs que dicen que comen las... Tú buscas, ¿qué comen las gallinas? Un montón de webs ahí que... Diez horas para explicar qué comen y al final no te queda claro. Pero bueno, han contado una que sí. ¿Comen insectos? Comen pues lo que vendría siendo grano de cereal como cebada o como maíz, ¿vale? Hierba también comen. Y finalmente harina fabricada con cáscaras de sus huevos. Un poco cuidado porque se les ha de comer sus... Bueno, total. Y eso. Por vuestra información simplemente quería hacer aquí un punto y aparte, una pausa, un entre paréntesis para aclarar esto. Y aclarar que... Y decir públicamente que soy imbécil. Entonces aquí pues tiras el agua con una botellita y aquí pues la comida, ¿no? Y sería un detallito y comprar gallinas, no sé. Y ya que estaba implementado en el anterior juego, ¿por qué lo quitas? ¿Para limpiar el menú este? Pues pones aquí una flechita y que pueda mover yo entre gallinas, ovejas, cerdos y vacas. Y ya está. No hay el mayor problema. No sé si hay un mod porque esto en farmodeando estaría muy bien el tema de poder volver a comprar las gallinas que yo quiera. Porque era un placer venir aquí y encontrar, yo qué sé, 50 huevos repartidos en vez de... No sé cuál es el máximo pero tiene un máximo ahora mismo de huevos. Ahí llega un máximo, por ejemplo, digamos un número, 20 huevos. Y a partir de 20 huevos ya no aparecen más, ¿no? Tienes que recogerlos para que vuelvan a aparecer 20 huevos más. Y cuando aparecen 20 huevos más pues ya no pueden aparecer más hasta que no los recoges. Y así infinitamente, ¿no? Algo así. Esta es el tema de las gallinas. Pero es lo bueno, ¿no? No tienes que alimentarlas, no tienes que comprarlas, no tienes que hacer nada. Las tienes aquí, te dan muy poco dinero por cada huevo. Pero es un plus que te llevas, ¿no? Así que más o menos yo creo que he recogido todos los huevos. Se puede ver aquí, por cierto, si no lo sabíais. En estadísticas, ¿vale? En el menú de aquí. Podemos ver aquí huevos transportados. Tenemos 64 encima en nuestros bolsillos. Y tenemos uno en el gallinero. Así que queda uno por aquí. Vamos a avistar los huevos. Me encantan los huevos, sinceramente. Quiero un huevo, dame un huevo. Solo quiero uno. Me preocupa en encontrar tu huevo. ¿Dónde está? Vale, ya, perdón. Vale, lo hemos recogido. Ni lo he visto, pero bueno. Lo importante es que lo tenemos. Entonces, pues, lo vemos aquí, ¿no? Ahora ya tenemos huevos en el gallinero 0. Y huevos transportados 65. También tenéis aquí la capacidad de almacenamiento. Aquí veis 100.000. Que es la capacidad que tenemos en los silos. Ahora vamos hacia ahí. Así que ahora los veréis. Se puede, como ya hemos visto antes, comprando un silo grande o un silo pequeño. Depende de cuál compres. Pues vas a tener más o menos almacenamiento. Y en principio los tienes que poner al lado. Y en principio ya debería de funcionar. No sé si puedes, en plan, pues yo pillo un silo, ¿vale? Y lo coloco, en plan... Es que no me dejará, ¿verdad, colocarlo? Porque no tengo pasta. No. Pero bueno, lo coloco. Yo qué sé, ya sabéis ese menú, ¿no? Que se ve desde arriba y puedes colocar el objeto colocable donde quieras. Y lo coloco ahí al fondo. Y en principio debería de sumarse igual o no. O tienes que colocarlo al lado porque si no, no te lo detecta. Eso es lo que... Esa es la duda que tengo. Pero en principio, pues aquí veremos la capacidad de almacenamiento. Si ponemos otro silo comprado por nosotros, esto va a ampliarse, ¿vale? Como sabéis, tenemos un límite de 100.000 litros de cada producto. Es decir, pues puedo llenar 100.000 litros de colza, 100.000 litros de trigo, 100.000 litros de... Etcétera, ¿vale? Así que eso bien. Y poco más. Vamos a movernos para el campo otra vez. Que tenemos ahí la cosechadora esperándonos. Y a ver... Déjame mirar cuánto nos cabe. Puf, nos cabe nada ya, ¿eh? No nos cabe ni un volquete entero más en los hilos. Así que a partir de ahora lo que pillemos... Déjame mirar un momento. Precios de la colza está muy... Uh, pues vamos a ir a vender. O sea, vamos a dejar la cosechadora haciendo lo suyo. Y vamos a irnos a dejar todo lo que tenemos en los hilos. En el... En los hilos del tren. Y desde el tren... Desde los hilos del tren vamos a llenarlo al tren. Toda la colza que dejamos ahí. Y del tren vamos a venderlo. ¿Vale? Porque nos... Está... El precio está de puta madre. Nos van a pagar de puta madre toda la colza que he ido recogiendo. Durante este bonito domingo. ¿Veis cómo se mueve mucho más ahora por el campo todo? Aquí se nota bastante más. ¿Veis cómo se mueve todo? Es una pasada. La verdad es que es un detalle. Y es un detalle muy grande que lo metan implementado en el juego. Porque esto... Va a permitir a los consoleros. O a la gente que tenga el juego en consola. Ya estabas vacía, ¿verdad? Me has engañado. Maldita sucia. Vamos a dejar el trabajador. Y vamos a ir a vender. Todo el tema de la colza. Colza bonita, colza grande. En principio... Déjame mirar. Hoy estoy con los menús a tope, ¿eh? Pero... Déjame mirar por qué me parece que hay que arar correcto. Este campo ya ha estado cosechado. Hay que ararlo. Y este campo lo estoy cosechando ahora. A medida que vaya cosechando, pues me irá diciendo que tengo que ararlo, ¿no? Así que nada. Pues bueno. Haceros un resumen. Esto es la granja. Tenemos el campo 12, 14, 15 y 19. He comprado el 24 desde hace poco. Y también tenemos el 9. Es las patatas alargado. Por ahora tenemos estos campos. Tengo visiones del futuro donde vamos a comprar este y este. Y seguramente vayamos a por este también. También quiero el 13 y el 5 que va a ser una locura. Así que por ahora el 5 nada de nada. Porque son campos súper grandes que te pasas horas ahí con... Puedes dejar un trabajador pero se pasa horas cosechando, horas plantando, horas arando. Tú imagina arar ese puto campo. Es una locura. Así que poco a poco, ¿vale? Poco a poco. El 5 lo vamos a dejar para cuando esté un poco más avanzada mi granja y mi flota de vehículos y tal. Por ahora yo creo que con los campos más pequeñitos y más normalitos pues vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a ir tirando. Ya está. Ahí lo dejo. Pues nada, vamos a rellenar el volquete y vamos a empezar. No sé por qué he dejado al final el volquete ahí. O sea, todo lo que tenía en el volquete lo he dejado en los hilos y total ahora lo vamos a vender. Pero lo he sabido más tarde que iba a hacer esto. Así que bueno, vamos a rellenar el volquete. Vamos a... Ya lo hemos visto más de una vez. Vamos a traerlo hasta los hilos del tren y ahí pues vamos a empezar a venderlo todo. Así que nada, poco a poco. Poco a poco. Pues sé que hay gente que es novata en este juego y me gustaría pues... Ya que hago capítulos y tal, pues explicarme mucho más en cada cosa que hago para que la gente nueva, como Spoiler por ejemplo. Pues entere mucho más de lo que estoy haciendo y vaya entendiendo el juego, ¿no? Hay gente que llega nueva en este 17, en este nuevo título. Y a mí en su momento ya me sirvió mucho, por ejemplo, los vídeos de DSA. También miré alguno de Mendarov, alguno de Juan Antonio. Entonces me sirvieron mucho y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Entonces, aparte de toda vuestra ayuda, de la ayuda de Diedrack, que llegó mucho más tarde de cuando yo empecé. Llego por farmodeando más o menos. Pero la ayuda, por ejemplo, de Miguel Ángel o Miguel Ducaro. Esta gente que estuvo muy al principio... Ahora hace mucho que no veo a Miguel Ángel, por ejemplo. Que fue uno de los suscriptores tops para mí. Uno de los mejores suscriptores que he tenido. Era súper amable, ayudaba en todo. Estaba en cada directo, era una auténtica locura. Y ahora muchos de vosotros pues también estáis por ahí, ¿no? Pero hay Diedrack. Miguel Ángel fue un top en ese momento. Cuando empecé con farming. Me ayudó un montón, tío. Así que bueno. Recordando viejos tiempos, ¿no? Vamos a vaciar aquí. Lo que estamos haciendo ahora es vaciar todo este contenido. ¿Eh? Toda esta conza en los hilos que hay aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro hay unos hilos. Y luego lo que puedes hacer con el contenido que hay aquí dentro es, con estos tubos, pues vaciarlo al tren. El tren, como veis, tiene pues varios contenedores. Donde tú puedes rellenarlos de diferentes granos y tal. Entonces esto lo vas a vender a una tienda que solo se puede vender con el tren, ¿vale? Que es la train Mapfield Mill. Esta de aquí. Tú vienes con el tren, lo vendes todo y vuelves, ¿no? Entonces este silo, este edificio que es un silo básicamente, son unos silos tapados y tal. Lo que te permite es pasar de volquete a silo y de silo a tren. Y si quieres de tren a silo y de silo a volquete, ¿vale? Y también tienes esta grúa para los troncos. Así que de puta madre. Por si no lo entendéis, yo creo que lo he dejado muy claro. Si quieres vender con el tren tienes que hacer eso. Lo vacías aquí. Se quedan los silos y de los silos al tren. No sé si lo entendéis. Más o menos. Son tres pasos, ¿vale? Vienes aquí con el volquete, vacías. A los silos y de los silos al tren. No hay mucha más complicación. Y voy a dejar de rayar porque lo he explicado ya tres veces y yo creo que ha quedado claro. Si no, dudas en los comentarios, sin duda. Así que nada. Hoy estoy animado. Me he tomado también un Monster. Bueno, no era un Monster. Era un Burn. Está buenísimo el Burn y es súper barato, tío. Deja de comprar Monster y comprar Burn. Monster vale como 1,14, 1,20 y pico. Y el Burn vale 0,88 o algo así. Aunque me dijo un amigo que subirían el precio de las bebidas azucaradas. Coca-Cola, Fanta, todo eso. Me parece que iban a... En España, eh, digo. Y van a poner un importe más, tipo el IVA. Pues una con las bebidas carbonatadas. Como el alcohol, como el tabaco que ahí aún... No me sale ahora el nombre, pero como un... Un impuesto. Un plus, ¿no? Un añadido. Un impuesto, sí. Vamos a los hilos. Vamos a los hilos que hay que recoger. No sé qué me pasa. De verdad, no me hagáis mucho caso. A ver. Vamos a seguir rellenando esto. Y quiero, quiero pasta para empezar a conseguir la maquinaria para las vacas. Necesitamos empacadora. Necesitamos... Bueno, no hace falta empacadora realmente, pero la quiero. Necesitamos empacadora. Necesitamos segadora. Necesitamos la otra empacadora que... La encintadora. Si vamos aquí... No, es la tecnología de empacado que tiene que estar aquí. La encintadora esta o esta. Cualquier de las dos no sirve. Porque esta es para... No, está recogida de pacas. Un recogedor de pacas facilita la recogida de las pacas. Entonces esta es la única encintadora que tenemos. Correcto. La encintadora lo que hace es envolver las pacas y hace que fermenten, ¿no? Y al cabo de un tiempo se convierten en ensilaje. En el caso del juego, en principio tú cuando envuelves la paca y queda envuelta y la tiras al suelo otra vez. En principio, en ese momento que cae en el suelo ya es ensilaje. Vale, una forma de hacer ensilaje como más compacta, más... Un poco más ordenada, ¿no? Así que bueno, eso que ganamos. Así que necesitamos también eso. Necesitamos, pues, lo que sería la... Es como una cuba, como un polquete. Que lo que hace es hacer la ración mezclada de las vacas. Eso ya lo veremos en el capítulo especializado. Primero tendremos que conseguir toda la maquinaria y después empezaremos. Haremos un capítulo especial vacas. Donde haremos, pues, un poco de todo, ¿no? Compraremos las vacas, las llevaremos a la granja. Y ahí empezaremos, pues, a preparar toda la alimentación. Ya sea el agua, con la cuba, ya sea, pues, la ración mezclada, ya sea el heno o la hierba. Heno y hierba es lo mismo. Y la paja también. Que hay que hacer como la cama para las vacas. Que se pone en el suelo la paja para que se puedan ahí estirar en paz. Vamos a vaciar esto. Estoy tirando un poco fuera. Ahí, perfecto. Venga, un poco más. Tú puedes. Ahí está, perfecto. Y poco más. Habrá que, por cierto, ir a llenar el depósito de la cosechadora. Que está bastante vacío. Está en rojo, ya. Así que... Y este también. Este está bastante vacío. Me gusta mucho más que en el 17 el tema del combustible. Porque se gasta bastante más rápido que en el 15. En el 15 es que llenabas una vez en toda la partida el combustible de los tractores. Y era un poco triste, ¿no? Pero en este al menos tienes que ir rellenándolo de vez en cuando. Cosa que te da un poco más de vidilla, ¿no? Con el tema del combustible. Así que nada. Vamos a ir a la cosechadora. Vamos a vaciarla. Y vamos a llevarla al siguiente campo. Que siga el trabajador ahí dándolo todo. También habrá que empezar... Primero habría que tirar aquí todo el tema del fertilizante. Habrá que fertilizar estos campos que ya están cosechados. Después pasaremos la aradora. Araremos el campo. Después de arar el campo volveremos a fertilizar. Y después plantaremos encima. Que a la vez va a fertilizar. Ya tendremos arado el campo. Y tendremos fertilizado las tres veces necesarias. Para que salga un 100% de productividad del campo. Así que nada. Poco a poco. Lentamente. A ver. De paso vamos a pillar esta línea que ha quedado aquí. La verdad es un poco triste. ¿Veis como está el combustible de la cosechadora? Es un poco triste. Pero bueno. Madre mía. Llevo 27 minutos sin parar de hablar. La re hostia. Vamos a hacer un capítulo largo hoy, ¿no? Ya que estamos. Madre mía. Estamos a tope, loco. Hay que vender. Hay que vender la colza. Mirar que pasta conseguimos. Y empezar a comprar maquinaria. Por ahora más campos no voy a comprar. Porque por ahora lo que quiero son vacas, ¿no? Así que habría que comprar un campo ya. Y especializarlo en hierba. Plantar ahí siempre hierba. Y pues. Segarlo siempre que podamos. Y conseguir tanto. Pacas de heno. Como pacas de ensilaje. La tenemos que envolver. Ya sabéis. Etcétera. Poco a poco, tío. La verdad es que. Los que no sepáis mucho de farming. Os. Os recomiendo mucho el tema de. Tanto mi tutorial. Que hice de farming. Tutorial simple. Hice un tutorial básico. De como empezar en farming 15. Que sirve para el 17. Casi. Casi lo mismo. Más o menos. Pues lo básico. Lo explico ahí. Y después mi serie de farming simulator 15. La primera que hice. Que se llama farming simulator 2015. Y ahí capítulo 1. Capítulo 2. Eso también os lo recomiendo. Porque ahí explico muy bien. Muchas. Muchas de las cosas. Sé que ha cambiado. Para el 17. Pero. Tendréis un poco las bases. ¿No? Así que. Os recomiendo esas series. Y ahora en esta. Pues empezar a explicar siempre. Todo lo que pueda. Y un poco más. ¿No? Para que. Siempre sepáis. Lo que estoy haciendo. Que eso siempre. Sirve para. Para los novatos. Como yo en su momento. Madre mía. Que tiempo saqué. Es lo mejor. Cuando empiezan en este juego. Es lo mejor. Porque todo es nuevo. Todo es novedad. Y es un placer jugar. No para que conectarse gente. A jugar al puto Rainbow Six. Y me cago en la puta. Dejad de conectaros. No me he acordado de salir del Uplay. Pero bueno. Espero que no os moleste mucho. Y ya está. Vamos a. Tenemos el 28% de llenado. Del volquete. Vamos a acabar de rellenarlo. Con los silos. Y vamos a seguir. Pues llenando. Los silos. De la estación de tren. Y cuando lo tengamos todo ahí. Pues vamos a venderlo. Yo creo que llegaremos a los 100.000. Más o menos. Yo creo que sí. Seguro que pasamos y todos los 100.000. Pero ya digo. Cuesta mucho tío. Llegar a. A tener pasta en este juego tío. Por eso ahora he empezado. He empezado a darle caña un poco. Para avanzar tío. Porque no estamos avanzando una mierda. Y. Hay que hacerlo. ¿Vale? Bueno. También deciros. Por si no lo sabéis. Pues eso del horario. Que el lunes va a ser. LSPDFR. Cada lunes. Pues va a haber. Un capítulo nuevo. De LSPDFR. Los martes van a ser farming. Como hoy. Que lo estáis viendo. En principio. Lo estáis viendo hoy. Quizás lo estáis viendo. Un miércoles. Un jueves. Da igual. Pero. En principio. Este capítulo sale. El martes. Así que. Perfecto. Y después. El miércoles. Tendríamos. Planet Coaster. Cierto. Planet Coaster. El miércoles. Así. Mitad de semana. Bueno. Es la mitad. Muy bien. Porque falta el sábado y el domingo. Y entonces. La mitad sería el jueves. Pero bueno. Para mí es la mitad. El miércoles. Pues la semana. No sé. La mitad de la semana. Porque el sábado y domingo. Como son festivos. Para mí. Hay gente que trabaja los sábados. Pero bueno. Y los domingos también. Pero para mí. Es centro de semana. El miércoles. Entonces. Jueves. Tocaría. Transport Fever. Y los viernes. Tocaría. Dirt Rally. ¿Vale? Que en Twitter. Puse. Puse un tweet. Creo que fue ayer sábado. Para vosotros. Hace ya unos días. En principio. Puse un tweet. Diciendo. Que los viernes. Subiría Rainbow Six. Pero no me acordaba. En ese momento. No me acordaba. De que tenía una serie. Empezada. De. 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 Sábado y domingo. ¿Qué vas a subir? Porque no has dicho nada. De sábado y domingo. Sábado y domingo. Lo voy a dejar como festivo. Como libre. Como si me apetece hacer un directo. O si me apetece grabar algo. Y subirlo un sábado o un domingo. Pues. Esos. Perdón. Esos dos días. Pues van a ser libres. Para subir un poco lo que yo quiera. ¿No? Y tener un poco más de libertad. El fin de semana. Tanto para salir con amigos. Como para. Quedarme en casa y jugar online con amigos. O lo que sea. ¿Vale? Sea lo que sea. Eh. El sábado y domingo. Van a ser libres. 100%. De hacer un poco lo que me dé. La gana. Porque toda la semana. Si que es un poco pesado. Tener un horario. Toda la semana. Es un poco jodido. Porque tanto sábado como domingo. Tienes que tener vídeos preparados. Y. ¿Sabes? Los. Como los fines de semana son así más moviditos. Pues mejor dejarlo en libre. Y dejarlo un poco en paz. Y nada. Poco a poco. Vamos por aquí. Lentamente. ¿Cómo va la cosechadora? Por cierto. Va bien por ahora. No está llena ni de. Ni de cerca. Ya sabéis que la colza. Tarda más en llenarse. Vamos por aquí. A ver. Vamos a. Perfecto. Últimamente. Tengo muchos pollos en. En la garganta. Tío. Tengo que estar. Todo el rato. No sé. Cosas de la vida. Vale. Pues ya no nos debe quedar mucho. ¿No? En los hilos. 15.000. No nos da ni para llenar el volquete. Pero como tenemos ahí la cosechadora. Cosechando aún. La colza. Pues vamos a rellenar. Del. El volquete desde ahí también. Y. Eiremos a vender lo que hemos. Pues. Traído hasta ahora. En los hilos del tren. Ya después todo lo que quede. Todo lo que vayamos cosechando. A partir de vender. A ver. Después. Pues. Lo voy a. Almacenar en los hilos. Porque. Solo hemos cosechado dos campos. De los. Cinco que tenemos. Entonces. Pues una vez venda. Toda la colza esta. Que estoy ahora. Llevando aquí. Pues. Todo el resto. Que vaya recogiendo con la cosechadora. No lo vamos a traer aquí otra vez. Vamos a. Dejarlo en los hilos. Y a otra. Otro día venderemos más colza. También. No es muy recomendable. Vender muchísimo. Muchísimo. De golpe. Porque el precio baja un montón. Cuando vendes. Entonces. A medida que vas vendiendo. Pues cada vez. Te compran la colza. O lo que vayas vendiendo. Pues más barato. ¿No? Entonces. Si. Cuando tú empiezas a vender. Digamos algo. Te voy a vender. Cien mil. Litros. Porque es la. Unidad de. Mesura. Que utilizan aquí. De mesura. No. Mesura no. No. Mesura no. La unidad de. Medida. Medida. ¿Cómo se llama tío? Medida. Medida. Bueno. La unidad que. Que utiliza. ¿No? Kilos. Litros. Pues. Utilizan litros. En este juego. Entonces. Si yo voy a vender mil litros. Y me pagan. Yo que sé. Digamos algo. Diez euros. Por cada mil litros. De ese producto. ¿No? Pues toma. Cada mil litros. Toma diez euros. ¿No? Entonces. Si tú vas vendiendo. Poco a poco. Pues te van a ir pagando menos. ¿No? Si antes te pagaban. Pues cada mil litros. Diez euros. Pues te van a ir pagando. Cada mil litros. Nueve euros. Cada mil litros. Ocho euros. A medida. Pues que vayas tú vendiendo. ¿No? Porque cada vez. Tienen más y más. Y. Al final dicen. Oye. Ya no necesitamos más. Vamos a. A coger lo más barato. Al menos. ¿Sabes? Entonces. Pues eso. A ver. Vamos a acabar de llenar. El volquete. Y vamos a llevarlo todo. A vender. Vale. Conza. Vámonos. O si. Tíralo todo. No te cortes. Vale. Pues vamos a rellenar. A ver si acabamos de llenar. El volquete este. De la cosechadora. No está llena. Porque no nos ha. No nos ha alertado. Y sigue cosechando. Así que no está llena. Pero bueno. Lo que nos dé. Será bienvenido. Así que vamos. ¿Veis? Tío. Todo el rato. Todo el rato. Es horrible. Vamos a acabar de rellenar esto. Al lío. Hay trabajo que hacer. Vale. Habrá que girarla. Está bastante llena. ¿Eh? La tolva de la cosechadora. Porque tiene las rotatorias encendidas. Eso significa que está ya. A más del 80%. Vamos a tirarlo un poco más. Y ahora. Como veis sigue tirando. Ahí va. Pues mira. 92% que estaba de llenado. Vamos a. Hacer así. He tirado demasiado hacia adelante. Pero bueno. Así podemos hacer maniobras aquí tranquilamente. También hay que quitar esto. Así que N. Quitamos esto. Vamos hacia atrás. Tu, 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 tu. Ahí está. Perfecto. Y a ver si acabamos de llenar al menos este volquete. Y vamos a vender toda la colza que hemos llevado a los hilos del tren. Uy. Vamos a llenarlo todo. Y va a quedar en la tolva un poco. Un poco bastante. Vale, pues volquete lleno. La tolva no se ha vaciado del todo. Pero bueno. Vamos a dejar al trabajador otra vez. Y nos piramos. Vale, perdón por el corte. Otra vez el pollo. No sé, tío. Últimamente. Es eso. Hay temporadas que te pilla el... Estar haciendo todo el día, ¿sabes? No sé. Cosas de la vida. Vamos a dejarlo aquí. Venga. Vaya bien la jornada, compañero. Yo voy a pirarme. Me subo y nos vamos. Venga. Y me da un miedo mañana. Bueno, mañana o pasado. El miércoles tengo que subir planetcoaster. Y me da un miedo. Porque no sé qué hacer, tío. Estoy en esos momentos del mes o de esas temporadas que no sé qué hacer. Estuve ayer, creo que fue, mirando un poco el parque y tal. Y digo, ¿y ahora qué hago? Lo pensé un poco. Yo creo que ya tengo una idea, una pequeña idea de lo que haré. Pero bueno, por ahora hay que pensar un poco qué hacer. Para el miércoles. A ver qué os traigo de planetcoaster. Así que nada, vamos a traer esto. Vamos a pillar el tren. Vamos a rellenarlo. Y nos vamos a vender. Qué ilusión, ¿verdad? Pues sí, un poco. Vámonos. A ver. Por aquí. Perfecto. Vaciamos. Ahí va. Vale, perfecto. Vacío. Vamos a aparcarlo por aquí fuera. Que no esté en medio. Aquí por las rocas estas está bien. Perfecto. Dejamos aquí. Y pillamos este tren de aquí. Que es el que hace la vuelta que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver. Correcto, sí. Es este. Vale. Pillamos el tren. Y... A ver. Que me acerque un poco. Vale, vamos a tirar un poco para atrás. Vamos a encenderlo primero. Importante. Si no encendemos mal. Muy mal. Vamos a dejarlo por aquí. Pulsamos R. Y se nos abre el menú otra vez este. Y como... Estos son los hilos de... Ah, mira. Tienen límite también, ¿eh? Mucho más grande, pero tienen límite. Vale. Estos son los hilos de... Aunque diga de granja. Son los hilos del tren. De la estación de tren. Así que... Colza. Todo lo que tengas. Dámelo. Vale. Perfecto. Pues vamos llenando. Que había unos 80.000... No me he fijado cuántos litros había. Pero un montón, ¿eh? A ver. Podemos abrir esto. ¿Cómo se abre la tapa esta? A ver. F1. Salir. Claxon. No sé cómo se abre. Ah, creo que si estás debajo del tubo este se abre solo, ¿no? Creo. No lo sé. No estoy muy seguro. Bueno, aquí cabe un montón, la verdad. Vamos llenando. Poco a poco. Vamos a encender las luces mientras. Ahí está. Perfecto. Estupendo. Y ahora lo dicho. Todo lo que recojamos con la cosechadora... Pues vamos a dejarlo en nuestros hilos otra vez. Para venderlo otro día. Así que nada. Acabe de llenar esto. Si os fijáis está llenando estos dos. A la vez. Lo tiran uno, pero va repartiendo en los dos. Están como comunicados o algo así. Y... Hasta aquí hemos llegado. Perfecto. Pues todo lleno. Y nos piramos. Venga. Con mucho cuidado. ¿Veis? Se abre. Cuando pasas por debajo se abre. Perfecto. Aún podríamos llevar bastante más. Pero bueno. Yo creo que es suficiente. Bueno, no tenemos más ahora mismo. Podríamos esperar. Ir esperando a la cosechadora que vayase... Pues cosechando y recogiendo todo lo que cosecha y trayéndolo hasta aquí. Pero eso sería un rollo. Tardaríamos mucho más en vender. Cosa que no quiero. Así que nada. Vamos a vender esto. Vamos a ir en cabina un poco. Es que hace un baldía para ver las vistas, tío. Así que no sé. Vamos a ir frenando. No está muy lejos ya lo que es la zona de venta. Hay un montón de campos aún que tenemos que comprar, eh. No creo que los compremos todos, tío. Es que son muchísimos. Y cada vez están más y más lejos de nuestra granja. Así que... Bueno, no vamos a llegar a frenar, eh. Nos pasamos, sí. Joder, si nos pasamos. Ahora hay que hacer marcha atrás. No estoy acostumbrado al freno del tren, tío. Tarda mucho más que un tractor. Venga, volvemos para atrás. No aceleres mucho ahora que hay que frenar. Vale, justo aquí. Venga, venga, venga. Vale, el vagón queda en medio. Y vamos a... Y para vaciar, estamos vaciando. Aunque no se vea visualmente. Si os fijáis abajo a la derecha, estamos vaciando. Y arriba a la derecha nos está subiendo la pasta un montón. Y hecho. 123.941. Euros por los 100.000 litros de colza. Y ahora sí, vamos aquí. Si os fijáis, ya nos sale en verde. Ha bajado un poco el precio. Ya no está como antes. Antes nos daban 1.100 y pico. Ha bajado un poco. Ya no nos dan tanto. No está nada mal. La verdad es que tenemos bastante dinero. Cosa que me alegra un poco. Estoy ya un poco más tranquilo. Vamos a llevar el tren otra vez a la estación. Y todo perfecto ya. Y si no fuera por el... Por el oro que va recogiendo por el mapa. Sería una locura, eh. Crecer en este juego. Llegar a tener una buena flota de vehículos y tal. Sería muy pesado, la verdad. Muy, muy pesado, tío. Porque si os acordáis, la primera cosechadora que tienes, los primeros tractores y todo el rollo son una puta mierda, tío. Y además te los ponen, que ya tienen bastante tiempo. Ya tienen unos años de uso. Y entonces pagas muchísimo por el mantenimiento de los primeros vehículos que te dan. Vale, la cosechadora está llena. Así que vamos a intentar frenar. Vamos a pasarnos otra vez, ¿verdad? Mirad las ovejas ahí al fondo. Madre mía, tío. Qué malo estoy frenando con un puto tren. No veas tú. Vale, vamos a frenar aquí. Apagamos el tren, apagamos luces. Ah, tenía largas también. Tiene largas, tío. Y nos bajamos, perfecto. Pues viaje hecho, vamos a pasar por aquí. Y vámonos hacia nuestro tractor. Nos piramos a la granja. Hay que vaciar la tolva y la cosechadora. Y vamos a preparar la aradora y todo el rollo. Hay que arar, hay que arar un montón. Vámonos, pillamos. Luces. Hace un día bastante amarillo, hay mejor que nos vean bien. Así que luces. Intermitente. ¿Lo habéis fijado? Madre mía, qué buen conductor soy, por Dios. Y nos piramos. Vamos a tapar esto. No me gusta que esté abierto. Si os fijáis ahora las ruedas están bastante limpias. ¿Vale? Y si ahora entramos en el camino de tierra veréis que se ensucian, ya veréis. Está bastante chulo, tío. Empezamos a caminar. Ah, ya caminar, sí. A tirar por la tierra. Y si os fijáis se están ensuciando cada vez más, más, más y más y más. No sé si os fijáis. Pero están bastante más sucias que antes. Ya casi no se ve lo negro. Ahora hemos pasado un poco por hierba y se han limpiado un poco. Pero se ensucian muchísimo más. Y por los campos igual. Así que está muy, muy chulo, la verdad. Le da un poco más, no sé, de vidilla. Y el remolque igual, también se ensucian más. Así que tenemos la cosechadura ahí otra vez encarada hacia el lado erróneo. Vamos a tirar un poco más y vamos a abrir esto. Vamos a bajarnos y con un simple movimiento marcha atrás vamos a poder vaciar. Y es así y ya está. Cuidado con el peine. Vale. Tiramos un poco fuera pero no pasa nada. Al principio no pasa absolutamente nada. Vamos a meterlo dentro y ya está. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a traer el remolque del combustible y vamos a rellenar la cosechadora. Porque si no vamos a tener serios problemas dentro de poco. Pues perfecto. Todo va vacía. Vámonos. Vamos a dejar un trabajador. Vamos a pillar el remolque del combustible. Y vamos a rellenar la cosechadora. Vale. Vamos a por el coche. A encender luces. Pillamos lo que es el remolque. Y nos piramos. Venga. Lo bueno es eso que puedes traerlo con el coche. El coche al ser 4x4. Pues ya está. Madre mía. ¿Cómo se mueve el coche tú? Con este moto. Madre mía. A ver. Por el campo. ¿Cómo se mueve? Que ya sería así. En caminos de tierra se mueve un huevo. Imagínate en un campo. ¿Sabes? Mira cómo vas tío. Tú, 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 tú. Bueno. Pues a ver si para. Joder. Parece que esté bailando tú. A ver si para la cosechadora. Signora, por favor. Pare por aquí. Signora, signora. Por favor. A ver. Lo salto. Uf. Casi me lo como. Tú, basta. Un momento compañero. Vamos a apagar el motor. De la cosechadora. Hay que rellenar con el motor apagado. Obviamente. No puedo, tío. No está lo suficientemente cerca. Vamos a acercar un poco más. A ver. A ver. Por aquí. Vale. Tenemos 3.000 litros aquí dentro. Yo creo que nos da para rellenar la cosechadora. Ahora sí. Vamos rellenando. Vale. Le cabe bastante. Le deben caber unos 500 litros de combustible. Más o menos. Quizás un poco menos. Bueno, no. Quizás más, ¿eh? Quizás 600. Yo creo que sí. Unos 600 litros de combustible. Nada mal, nada mal. Y de paso ya vamos a rellenar el otro tractor que está ahí. Y ya pues nos durará un tiempo. Es muy, está muy guapa esta cosechadora. La verdad es que de forma y tal me encanta. Y los colores le quedan de puta madre. Le sientan súper bien. Así que perfecto. Y ahora con la pasta vamos a ir comprando maquinaria, ¿no? Uy. Del tema de vacas. Ahora haré un repaso. Y compraremos ya algo de maquinaria. Vale, pues 620 litros de combustible. Vamos a encenderlo. Encendemos rotatorias. Encendemos luces. Y trabajador al lío. No me tires, no me tires. Tarda un poco más a tirar. Vale, pues nos vamos hacia el otro tractor. Vamos a rellenarlo. Eso es lo bueno, tío. Que vienes con esto, están trabajando, pues le rellenas y te vas, ¿no? No tienes que llevar la cosechadora entera a la gasolinera, que es un poco rollo. La verdad, esto es súper cómodo. Vale, pues tú eres el siguiente. Con el tractor es un poco más fácil, pero tema cosechadora. Tema maquinaria así pesada que tiene muy poca velocidad de crucero. Vas a poca velocidad, pues es un poco jodido. Vamos a apagar todo. No, coño, me he equivocado. Ahí, rellenamos también el combustible. Y ya estará. Ahora habría que pillar ya el tema de arar, pero antes hay que fertilizar, ¿cierto? No me olvide que no me olvide. Perfecto. Vamos a encender todo. Vamos a... No, no, no. Ahí. Vamos a devolver el coche donde le pertoca en la granja. Y ya está. Se hace pequeña, ¿eh? La granja, tío. Cada vez tienes más vehículos y más mierda. Y se te hace pequeña de cojones. Madre mía. Pago de salario 787 euros. Madre mía. ¿Cómo te cobran los mamones? Qué locura. A ver, esto iba en medio. Allí vamos. Vamos a la derecha por aquí. Ahí. Eh, eh, eh. Ahí, perfecto. Y el coche este iba... ¡Ay, ay, ay! Me estoy liando. Vamos a dejarlo en este lado. Que está más cerca de la puerta de casa. Ahí, perfecto. Luces fuera. Apagamos y nos bajamos. Vamos con este y vamos a pillar el tema del arado. Y nos movemos. Este tiene bastante combustible aún. Así que no hay problema. Hacen derrotatorias y todo el rollo. Vamos a pillarla, pero hay que pillar el tema del... Del fertilizante. Enganchamos. Y vamos a apagar otra vez todo. Y vamos a pillar este. ¡Tun, turu, tun, turu, tun, turu! ¡Venga! A ver, vamos a hacer un poco de maniobra aquí. ¿Esto qué son, tío? Estos son semillas. Lo tengo aquí. Ahora, como ya tengo eso... No me hace falta aquí que haya semillas. Pero bueno. Habrá que pillarlo y vaciarlo ahí. Supongo que se puede, ¿no? Vaciar en el suelo. Así que nada. Vamos a pillar esto. Pillamos esto. Y nos vamos. ¡Venga! Hay que fertilizar campos. Os fijáis, estaban limpias. Y ahora, si andamos un poco por el campo mismo... Veréis cómo se van ensuciando. ¿Veis, veis, veis cómo se empiezan a ensuciar? Y cómo se mueve todo. Cada vez está más sucio. Y más, y más, y más. Y se van ensuciando y ensuciando. Eso mola un montón, la verdad. Vale, me estoy empezando a marear muy fuerte. Así que vamos a parar. Fijaos cómo está ya de sucio esto. Vale. Vamos a abrirlo. Piribim, 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 pim, pim, pim. Una vez tengamos las vacas, también tenemos la facilidad de... Tener fertilizante a mano con las vacas. Tenemos, pues, ahora os lo enseño. Vamos a dejar un trabajador aquí. Y mientras os lo enseño. Sigamos aquí en... Aquí tenemos uno, los esparcedores de estiércol. Tenemos tres tipos, uno más grande que el otro. Y esto, las vacas nos producen estiércol, que es como mierda sólida. Y tú repartes con estos bolquetes en el campo y lo que haces es fertilizarlo. Y también tienes, te producen purín, que con las cubas, pues, también te sirve como fertilizante para los campos. Y todo esto, pues, las vacas nos lo irán produciendo, cosa que nosotros lo aprovecharemos para tirar en los campos y aprovechar un poco más, pues, las vacas, ¿no? Así que nada, el trabajador aquí no... Ay, Dios, que he encendido esto sin querer. No me gusta cómo trabaja esta gente aquí. Así que lo voy a hacer yo, sin el mayor problema. Es que qué día de mierda, voy a encender luces, tío. Así se ve más el traquetor. Ahí está toda la patata que estuvimos cosechando y recogiendo del suelo y tal. En un directo también lo hicimos esto. Que mucha gente se aburrió, pero bueno. Esto es de lo que se trata farming, ¿eh? Yo esto lo tengo que hacer sí o sí. Para que siga la serie adelante. Y eso es un poco lo que mató... Lo que mató, perdón, lo he dicho así un poco raro. Lo que mató farmodeando. Porque llega un momento en el que hacer ciertas cosas, pues, te llega a cansar, ¿no? En farming. Cuando empiezas, no. Cuando empiezas, en este juego aún me apetece un montón hacer todas las cosas. Pero poco a poco te vas cansando, pues, de cosechar. Cada vez usas más los trabajadores, ¿no? O el curseplay, que también sería un mod para los trabajadores. Vas usándolo cada vez más porque cada vez te cansas más de hacerlo, ¿no? Entonces, quieras o no, llega un momento en el que te cansas del juego. Y eso es lo que mató farmodeando. Obviamente. Pero por ahora, como tengo ganas, pues, voy haciendo yo. Manualmente, sin problemas. A veces sí que dejo el trabajador y cosas así. Porque quiero hacer otras cosas aparte de esa, pero bueno. Hay que ir haciendo, tú. Hay que ir haciendo. Y una vez esto esté fertilizado, pues, hay que arar, ¿no? Así que, todo bien. Vale, pues, vamos a dejar un trabajador. Ahora sí, quiero mirar el tema de vacas. Y vamos a la tecnología... Antes esto no se llamaba tecnología de animales, no sé. Vale, pues, tenemos aquí, importante, esto. Esto lo que hará es pillar... Tú tiras una paca aquí dentro y lo que hace es deshacer esa paca y tirar la paja, ¿vale? Pacas de paja y tiras la paja, pues, por el tema de las vacas para que puedan dormir, ¿no? Les tiras paja en el suelo y así pueden estar más cómodas. Esto es el tema del mezclador. Para la mezcla de ensilaje, heno y paja. Aquí lo trituras todo un poco, lo mezclas y se lo tiras a las vacas como comida, ¿no? Y esto es lo mismo, pero con... Es un completo, ¿no? Es todo en uno y ya lo puedes mover sin problema. Esto necesitas un tractor aquí acoplado, ¿no? Y aparte de esto, pues, también necesitaríamos... Segadoras, importante. También necesitaríamos, pues, tanto estiércol como purín. Pero esto hay que esperar un tiempo hasta que las vacas produzcan suficiente estiércol y purín. También necesitaríamos... Hileradoras, enificadoras... La segadora, como ya he dicho. Necesitaríamos tema de pacas también para empacar. O sea, necesitamos bastante cosa, ¿eh? También necesitaremos una manipuladora telescópica. Que me gustaría comprar una de estas. Que hay tres tipos. Pues una de estas me gustaría pillarla. Y poco más, yo creo. No mucho más, ¿eh? Ahí va. No mucho, mucho más. Algún tractor nuevo. También habrá que pillar. Todo a su debido. También quiero pillar camiones dentro de poco. Seguramente pillaré este, que es baratico. Y así podremos transportar, pues, ya mucha más cantidad en los bolquetes. A ver si los encuentro. Aquí. Ya podremos usar estos bolquetes así de grandes para camiones. Como este o este. Este no, ¿eh? Y creo que ninguno más. Solo hay dos. También podremos llevar más animales. Con este de aquí. Que puede llevar hasta... ¿No lo dice? No lo dice, tío. El límite de animales. Bueno, bastantes más, ¿no? Tiene un par de pisos mínimo. Bueno, vamos a plegar esto. Bueno, no hace falta porque... Está aquí mismo el campo. Y llevamos ya 56 minutos. Vamos a dejar a un trabajador... Fertilizando este campo. La cosechadora ha terminado ya de cosechar ese campo de ahí. Así que hay que enviarla a otro campo. Vamos a dejar aquí, lo dicho, un trabajador. Vamos a pillar este acabado, como veis. Ahora la llevaré a otro sitio. Vamos a pillar a este. Y habrá que empezar, pues, a arar el campo. Así que... Toca trabajo hoy. Hoy hay trabajo. Ahora, cuando pare de grabar, seguiré jugando. Seguiré dándole caña. Vamos a desplegar. Vamos a... Ahora, cuando acabe de desplegar... Voy a girarlo hacia el otro lado. Y... A ver si lo encaro un poco, porque esto está súper torcido. Suerte que tengo espacio. Vale. Más o menos por aquí, pues, lo bajamos y empezamos a darle caña. Tenía miedo, porque como he pulsado unas cuantas teclas antes de desplegar esto, tenía miedo de que no hubiese activado la creación de campos. Bueno, y ahora tocará esto. Por cierto, Diedrack me comentó que se podía alargar lo que es la aradora esta. Y es verdad, si vamos aquí, hay un control que es este. El botón izquierdo del ratón, que si lo pulsamos y movemos... ¿Veis que se alarga? Esto en verdad lo que hace es acortar. O sea, ahora lo... Así... Esperad. Así... Es lo más largo que puedo tener el arado, ¿no? Si yo lo pongo así... Si os fijáis, ahora si tiro... Lo va a hacer mucho más pequeño. O sea, ha pasado de... Yo qué sé, de 4 metros. ¿Vale? De hacer 4 metros. Aquí lo he girado y ha pasado a hacer... Pues hasta aquí. 2 metros. O sea, pasa a hacer la mitad, ¿sabéis? Entonces, mirad bien, si tenéis esta aradora azul. Que la tengáis... Como entrada. ¿Veis que está como... Parece que vaya a ser más pequeña, pero en verdad no. ¿Vale? Si volvemos a tirar... Si os fijáis, se abre mucho más. Y ya vuelve a hacer, pues, los 4 metros de antes, ¿no? Si os fijáis. Así que... Muchas gracias, Diedrack, por la información. Pero ya estaba estirado al tope, ¿sabéis? Lo comprobé el otro día. Bueno, ya hace tiempo que lo comprobé. Y no me acordé de deciroslo. Que esta aradora, pues, tiene esta opción, ¿no? No sé muy bien para qué sirve. Porque... No tiene mucho sentido hacerla más pequeña, ¿no? No tiene mucho sentido. Ahora lo que habría que hacer es girarla. Que creo que era con la B, ¿correcto? Hacía tiempo ya que no haraba, tú. Entre que dejé un tiempo el farming. El 17. Y que... No haraba desde hacía ya unas cuantas siembras. Pues... Madre mía. Así que nada. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Hoy no me ha dado tiempo ni de leer comentarios, tío. Si tengo tiempo en los capítulos, pues iré... Como tengo... Ahora tengo... Como la idea de ir comentando todo lo que hago. Y explicando cada cosa que hago. Y para qué sirve. Y para qué lo hago y tal. Pues... No tengo tanto tiempo como para leer comentarios, ¿no? Que dije que lo haría. Pero bueno. Al menos he cumplido una de las dos cosas que dije. Que haría los capítulos más largos. Así que aquí tenéis un capítulo largo y frondoso y bonito y muy precioso. Habrá que repasar esa parte, pero bueno. Aparte de eso. Todo es correcto. Vamos a encararla y lo dejamos. Ahí, ahí. Vamos a apagar. Ahí. Ahí lo dejamos. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Espero, pues... Veros en el siguiente. Ya sabéis que a partir de ahora... Horario. A tope con el horario. Ya sabéis que los martes tocará farming. Solo una vez a la semana cada juego. A no ser que el fin de semana me apetezca subir uno más de Planet Coaster. Uno más de farming. O dos más de farming. O quince capítulos más de farming. Los fines de semana ya sabéis que los dejo como libres. Y poco más. Espero que os guste el nuevo horario. Espero, pues... Vuestra opinión al respecto. Espero, pues, vuestra opinión respecto a que haga los capítulos así. Y explicando más al detalle todo lo que hago. Por qué lo hago y todo el rollo. Sobre todo para gente novata. Pues le irá muy, muy bien, ¿no? Cosa que yo lo agradecería un montón en su momento cuando empecé a jugar a farming 15. Pues... Lo hubiera agradecido un montón, pues... Tener toda esta información añadida en cada capítulo, ¿no? Así que nada. Como veis, las 9 y 19 del domingo. Está a punto de terminar el día ya. No tengo ni hambre para cenar, tío. Los domingos pasa mucho eso. Comes tarde y tal. Y al final... Bueno. En meriendas tarde, más que comer. Y al final... No comes quizás un yogur antes de ir a dormir los domingos. Pero es algo... Es algo increíble. Bueno. Dejo de enrollarme. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Espero que os haya gustado la longitud del mismo. Y nos vemos en el siguiente. Venga. Adiós. A mí me parece todo bien. Porque como yo vivo en la otra monta... Y en el siguiente. Pues...